Hola a todos chicos chicos y bienvenidos a mi canal Y hoy estamos aquí con Alejo para decirles que usan el código Abrambas ¿Verdad? No, es broma Código 229 en la tienda del parrón Este ya no sé cuánto es el código Pongan código 229 Es un código muy chido No, código 229 en la tienda del parrón ¿Verdad? Así que... ¡Bum! ¡Uff! ¿Puedo cancelar compras? ¡Mmm! Sí, no importa ¡Mmm! Somos de losyrus Estékase could something a disclose ¿Rivo? ¡Utenisto! ¡Utenisto! ¡Esta! ¡Cuidado! Gracias por ver el video.